Apasionados por la historia, especial, revolución en la ciencia, Nikola Tesla y el motor de inducción. 21 de mayo de 1888, Estados Unidos. Hace más de 130 años, Nikola Tesla, el brillante inventor y mencionario, publicó un artículo científico que cambiaría el curso de la historia. En este documento, Tesla describió el funcionamiento del motor de inducción de corriente alterna, una innovación que superaría los motores eléctricos de corriente continua a su tiempo. ¿Sabías que Tesla presentó su revolución aeromotor en la American Institute of Electrical Engineers el 16 de mayo de 1888? Fai Fionde capturó la atención del industrial George Westinghouse, quien se convertiría en su leado clave para llevar la corriente interna al mundo entero. Hoy en día, la tecnología de Tesla sigue siendo la columna vertebral de cómo distribuimos y utilizamos electricidad en nuestras vías diarias. Su visión transformó el paisaje energético y sigue inspirando inventores y científicos de todo el mundo. Si tuviera la suerte de alcanzar alguno de mis ideales, sería en nombre de toda la humanidad. Nikola Tesla. ¿Quieres saber más? ¡Suscríbete!